Bienvenidos a otra cápsula de salud financiera. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, cómo ahorrar y aprovechar el aguinaldo. Aprovechar el bonus o aguinaldo de fin de año de manera inteligente puede marcar la diferencia en tu bienestar financiero y proporcionar beneficios a largo plazo. Este ingreso adicional ofrece una oportunidad única para tomar decisiones financieras informadas que pueden impulsar tu seguridad económica y mejorar tu calidad de vida. Estas son algunas formas en las que puedes aprovechar al máximo ese dinero de más. Primero, evalúa tu situación financiera. Antes de tomar decisiones es crucial comprender tu situación financiera actual. Examine sus ingresos, gastos mensuales, deudas pendientes y metas financieras a corto y largo plazo. Esta evaluación te ayudará a determinar las áreas prioritarias en las que puedes utilizar tu aguinaldo de manera más efectiva. Segundo, cree o ajuste su presupuesto. Considere la posibilidad de crear un presupuesto específico para su aguinaldo. Priorice el pago de deudas, ahorro y necesidades esenciales. Un presupuesto detallado le va a dar la visión clara de cómo distribuir su aguinaldo de manera equitativa, evitando así los gastos innecesarios. Importante, pague deudas pendientes. Si tiene alguna deuda acumulada puede utilizar parte de su aguinaldo para poder saldarlas y puede ser una elección estratégica. Reducir deudas, especialmente aquellas con tasas de interés elevada. Esto va a aliviar la presión financiera y le permitirá comenzar el nuevo año con menos cargas financieras. También contribuya o fortalezca su fondo de emergencia. Desinar una parte de su aguinaldo a un fondo de emergencia proporcionará un colchón financiero en casos imprevistos. Establecer o fortalecer este fondo es una forma clave de proteger su estabilidad financiera y reducir el estrés asociado con emergencias financieras. También realice mejoras en el hogar. Si hay proyectos de mejoras en su hogar que han estado posponiendo, su aguinaldo puede ser la oportunidad perfecta para abordarlos, ya sea renovar espacios, realizar reparaciones necesarias o invertir en electrodomésticos eficientes. Estas mejoras pueden aumentar el valor de su propiedad y mejorar su calidad de vida. También contribuye a la caridad o a la comunidad. Otra opción es destinar una parte de su aguinaldo a obras benéficas o proyectos comunitarios. La satisfacción de contribuir al bienestar de los demás puede ser una forma gratificante de utilizar su dinero. También puede reservar un pequeño porcentaje para indulgencias personales. Mientras priorizas responsabilidades financieras y también metas a largo plazo, también es importante reservar un pequeño porcentaje de tu aguinaldo para indulgencias personales. Esto podría incluir compras pequeñas, una cena especial o cualquier cosa que te brinde alegría sin comprometer tus objetivos financieros más importantes. Aprovechar el bonus o aguinaldo del fin de año implica un enfoque equilibrado entre responsabilidad financiera, inversión al futuro y disfrute personal. Al tomar decisiones informadas y alineadas con sus metas financieras podrás utilizar este ingreso adicional de manera efectiva, estableciendo las bases para un futuro financiero más sólido y disfrutando de las festividades con tranquilidad. Si ya tienen sus manos este aguinaldo y no sabía cómo utilizarlo, pues aquí les dejamos algunas ideas que de cualquier forma siempre van a terminar bien en su presupuesto. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Oler Salvador.